Buena injusticia es lo que piden los familiares de una menor de 15 años que perdió la vida luego de ser impactada por un joven que calibraba su motor. Este hecho ocurre en Boca Chica. Nuestra compañera Virna Lizzi García trabajó el tema y nos cuenta más. Fátima Torres estaba estacionada junto a su primo en un motor en la calle Contigua, la maternidad de Boca Chica, cuando fue impactada por un motorista conocido como Cortico. Y él iba en una velocidad muy rápida en su motor y cuando un señor le dijo a él, ve más al paso, él agarró y aceleró y subió en una goma el motor y fue de frente que le dio a mi muchachita en la cabeza. Su madre solo repite que le arrancaron su muchachita en la flor de su juventud por una imprudencia. Yo quiero justicia porque fue una imprudencia, fue calibrando que él estaba, cuando me chocó mi muchacha me le dio un golpe mortal en la cabeza, me le dio un golpe mortal. Lamenta que pese a que han pasado dos días del hecho, el apodado Cortico no ha sido apresado y dijo que ahora la familia quiere confundirla. Le dicen Cortico y tiene otro nombre, su nombre verdadero es, dicen Sabiel Sala, dicen Sariel Sala, están divariándonos a nosotros. Entonces yo lo que exijo es justicia por mi hija, justicia que no fue un perro que mató, fue una niña, una adolescente de 15 años. A Orquídea Osuna le quedan tres niñas de 18, 11 y 9 años, pero asegura su corazón vivirá incompleto por la ausencia de su niña Fátima, la cual cruzaba el tercero de bachiller. Virna Lisi García les informó.